Dito Viedo para la Villa Deportiva, Impacto Deportivo, bueno amigo hoy despuntando el vicio, por ahí viendo a tus hijos acá jugando en Atlético Carlos Paz, el fútbol que siempre está presente en Barrio de la Cuesta. ¿Cómo andás Manuel? ¿Todo bien? Me agarraste justo acá, Manuel. Sí, acá haciéndole el aguante a los niños. Es lo más lindo eso que ellos disfruten de jugar al fútbol, que eso es lo que les encanta a ellos, así que acá estamos, haciéndoles el aguante. Bien, ya avanzados en edad, ¿no? No tienen 5 o 6 años ya. No, ya están, digamos que ya en el club ya va 4 o 5 años que están acá, así que ya están formados ya, digamos. Van por el buen camino. Bien, ¿contentos? Porque han hecho un grupo de amigos en estos años acá, ambos los dos en Barrio de la Cuesta. Sí, 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 ya han hecho un grupito de amigos lindos y bueno a ellos les gusta. Es más, por ahí a veces viste uno en las rutinas que tenemos de trabajo, bueno uno se cansa, pero ellos quieren venir y bueno eso es lo lindo. Que están ya con un par del grupito de amigos que eso suma y mucho. Bien. Diego, ¿cómo viene la empresa? ¿Corte y pedo de chapas pocholo como siempre? Trabajo, gracias a Dios, Manu, bien. Bien, bien. Digamos que yo, bueno, ya como siempre te cuento, ya pasamos lo peor, siempre seguimos dándole para adelante, seguimos creciendo día a día, que bueno, eso es muy importante hoy en día. Seguir, 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 y bueno, gracias a Dios trabajo, nunca lo faltó, digamos, siempre al pie del caño. Bien. Por ahí con algunos altibajos, porque una semana se vende un montón y la otra no. Sí, bueno, por ejemplo, a finales de año fue un poco flojo, digamos que bajó mucho el trabajo, pero bueno, fue por la época que fue, o sea, digamos que fue el brote ese que hubo, viste, y bueno, la gente medio como que tuvo un poco de miedo. Bien. Fue de diciembre y a enero y después arrancó, digamos, con todo, gracias a Dios que eso es muy bueno. La audiencia se renueva continuamente, bueno, contame un poco qué servicio ofrece Pocholo y la ubicación, como siempre. Y bueno, seguimos con lo mismo, como siempre te comento, que hacemos lo más fuerte que es canaleta, bueno, desagües, muchas campanas, aberturas, bueno, y ahora sumamos el tema de colocación, que se suma un pibe al grupo, que hace colocación, que es lo que normalmente la gente pide, o sea, yo le vendo lo que es el producto y quiere que alguien vaya y haga la colocación en obra, Bueno, eso también es muy bueno e importante, digamos, para lo que es la empresa, que siga creciendo, ¿no? ¿Muchas consultas? Sí, sí, muchas consultas, han crecido mucho las consultas, pero bueno, es gracias a la publicidad que uno hace, ¿no? Que quiero o no, suma y mucho. Siempre te destacás porque tenés muy buena relación calidad-precio y eso hoy, en el bolsillo de Carlos Pacense y del interior provincial, ¿se siente? Sí, 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 porque te digo, comparo, la gente compara mucho con otros, digamos, otros colegas y bueno, por ahí a veces más que todo, digamos, más que todo el precio, un poco también el lugar donde yo estoy, que es un lugar que va creciendo mucho y le queda cerca y bueno, más bien la gente confía en eso también, porque el trabajo sale rápido y, ¿viste? Está todo medio confuso ese tema porque el precio manejamos, como siempre te dije, manejamos todo el mismo precio, no es que uno cobra más caro, estamos más o menos igual. Bien. Bueno, ubicación entonces, casi en la entrada a Parque Siqui, ¿meni horarios de atención? Estamos ahí en la ruta 38, ahí kilómetro 19 y bueno, el horario estamos de 8 y media a 1 y de 2 a 17. Diego, gracias hermano por el apoyo condicional como siempre. No, no, no.